¿Les han disfrutado del fin de semana? Pues en la localidad de Jérica sí, ya que 1500 jericanos endulzaron las fiestas de Santa Águeda. Y no nos referimos a los habitantes de Jérica, sino a ese delicioso pastel de finísimo hojaldre que sirve como base para un relleno que empieza con una fresquita capa de crema limón, seguida por un seductor y suave merengue, coronado por un frágil y brillante capa de chocolate, que acompañados con sus correspondientes platos de olla jericana de los 24 calderos cocinados, hizo las delicias de todas las personas que disfrutaron este pasado sábado de uno de los días más esperados en el municipio. El fin de semana se completó con actos taurinos y verbena el sábado noche en el Salón de Usos Múltiples. El alcalde de Jérica, Jorge Peiró, nos lo cuenta. Os puedo comentar que hoy, gracias a que nos ha salido un día muy bueno, esperamos repartir la olla a partir de las dos y media con bastante afluencia de gente porque el pueblo está ya lleno. Tenemos previsto el reparto de unos 1600 jericanos y 24 calderos de olla que ahora mismo está cociéndose para repartir, como he dicho, a partir de las dos y media. Espero que disfruten todos muchos de estas fiestas y, como en años anteriores, seguimos con la tradición de la festividad de Santa Agueda, que es nuestra patrona y que seguiremos los años siguientes. Quisiera destacar durante estas fiestas de Santa Agueda el emotivo concierto que se celebró por parte de la Sociedad Cultural y Musical Otobesa de Jérica en homenaje a don Rafael Martínez Martínez, recientemente fallecido y una persona muy querida por todos los del pueblo. Aprovechamos en un pleno extraordinario el concederle la medalla de oro de la Villa de Jérica y en este mismo acto la viuda y los familiares recogieron dicha medalla en un concierto que la verdad fue de los más espectaculares en cuanto a emotivos por su cariño que teníamos sobre la persona de don Rafael Martínez Martínez y en la que la afluencia de público fue espectacular porque no cabíamos dentro del recinto que teníamos previsto.